¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, parece que ha pegado fuerte este tema de la creación que tuve que hacer. En realidad es para interés de los suscriptores que eran quienes pedían y tenían duda de cómo era el tema este de Luclay que iba a hacer Echira sus F16 y en qué nos afectaría a nosotros que arranco desde que no nos va a afectar a nada porque no tenemos ningún F16 como para medir con algo. Algo que la Argentina está interesada, está autorizado todo, pero acá no se han decidido por comprarlo. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Esto tuvo su repercusión, como sabía que iba a pasar y para bien, por lo visto para bien, la gente, los suscriptores transandinos del canal por suerte lo han llevado bien porque no he dicho nada malo, no he atacado a nadie, he comentado con datos puros y duros que bueno, son los que voy a demostrar ahora porque bueno, hay ciertos personajes que pululan en la red de redes, no solamente en la Argentina, no tenemos la potestad de tener gente que abre un canal de defensa sin tener idea de defensa. Ya saben que no ha pasado con nosotros. Gente que se dedicaba y un día, me pinta poner un canal de defensa y te das cuenta cuando hablan que de defensa no tienen ni idea. Si no tenés un machetito o algo en que le dicen, cuando hablan hace agua por todos lados. Entonces bueno, del otro lado de la cordillera, bueno, no tanto del otro lado de la cordillera, pero viene de ese país. Hay personajes que pululan en la red de redes y quieren hacerles creer que está todo bien, que allá que quieran lo que quieran, si los compatriotas creen lo que dice ahí, allá cada uno. El problema es cuando vienen acá, porque tuve que borrar un par de posteos que vienen acá a tratar de vender fruta y a papá mono con banana verde. Es así. Entonces, yo cuando les digo algo, se lo digo porque tengo, obviamente, salvo que sea mi opinión, tengo la fuente fundada como para decir de dónde digo lo que digo. De dónde digo lo que digo en el tema de que esta actualización que viene de los F16 es una actualización que ya venía de años, no tiene nada que ver con nuestro interés por comprar los MLU 6.5. Y bueno, ¿dónde arranca todo? Bueno, que obviamente les duele. No sé por qué les duele, si ponemos caso. Ni siquiera hemos comprado F16. Pero el hecho de que estemos interesados en un F16 que, en teoría no, en datos puros y duros, es más sofisticado hasta que las actualizaciones que le van a hacer, bueno, inventan. Esos personajes, el mismo personaje que en su tiempo tiró o le tiró a otro personaje el dato de que Chile había comprado ya los Typhoon. ¿Cuánto vamos? Un año. Así que se pueden dar cuenta el grado de credibilidad que puede tener ese personaje. Le dijo de los Typhoon que iban a comprar los Apache que daba de baja a Inglaterra. Una sarta de cosas ahí que no se cumplió nada de nada de nada porque Sanata misma. Y bueno, por este lado viene también el tema del F16. Entonces, ¿cómo les digo? Yo me manejo con datos puros y duros. Puntos. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? ¿Qué sostiene lo que digo? Lo sostiene, quizás, para la gente que sabe y lo que no se va a enterar ahora, la web más completa sobre el F16 es F16.net. Que la vamos a poner ahora. Esa, la web F16.net, como pueden ver, está en inglés, la pueden traducir. Y ahí explica claramente lo que te imaginés. Las versiones, los usuarios, el armamento, las unidades, la base de datos con cada uno, bueno, los sellos de cada uno de los aviones, por, ¿cómo se va? Por países, los upgrade, que todo, bueno, justamente de los upgrade, bueno, acá dice específicamente los blogs, nombra todos los datos, pero bueno, ¿qué nos interesa? El tema de los tape. ¿De dónde llaco el tape? ¿Qué tape son? ¿Y cuál es más moderno que el otro? No lo inventé yo. ¿No sabés qué? Volvemos a hablar, pero la gente que sabe el tema sabe que es, a priori, la más completa fuente que uno puede consultar para saber del F16. Entonces, acá te avisa, como ven ahí, tape 1, tape 2, tape 3, 4, 5, 6, bueno, 6.1, 6.2, 6.1, según las versiones que se van haciendo, se van haciendo chiquitas. Que bueno, llegamos a la 6.5, que es la que nos interesa, en cierta forma, porque Argentina no compró F16, y la que está haciendo el ruido. ¿Qué vemos acá? 6.5, entonces, estos personajes dicen, no, 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 son 6.6, como son 6.6, ¿no es cierto? Es superior a 6.5. Mirá el nivel de, volvemos, superior de un avión que no compramos. Así todo, no sé por qué tienen tanto miedo. Volvemos a 6.5, 6.5, de una actualización que van a ser en Estados Unidos por Lockheed Martin, y que, para la gente que sabemos y nos informamos por fuente, fuentes puras y duras, ahí tienen la fuente para verlo, es tanto como poner f-medio 16.net y entra lo que estoy viendo yo, y pueden ver que el 6.5, en realidad, no es 6.5 para Estados Unidos. ¿Dónde vamos? Vamos acá abajo. Ahí tienen, tape, M7.1, tape, vamos a ver si lo podemos traducir para que, traducir al español, lo podemos traducir al español, y dice, tiene el mismo conjunto de actualización que la cinta europea 6.5. ¿Me entienden? Para Estados Unidos, una versión 7.1 de ellos corresponde a 6.5 de Europa. O sea, matemática básica. Si, para Estados Unidos, la actualización que hace Estados Unidos, el 6.5 es 7.1, un 6.6, sigue siendo de menor actualización que el 7.1. Estos personajes también hablan de actualización de radares, de actualización, bueno, lamento decirle que para tener esas actualizaciones, lo pueden leer acá, necesitan mínimamente hacer Type 2. El Type 2 integra el radar de barrio electrónico AESA, Northrop Grumman, ANAPG-83, bueno, después, el aumento de los misiles con Muzama, con más actualizado, en el caso de AESA-120, de misiles, ya, bueno, todo lo que se le agrega y 39 actualizaciones más. Entonces, si vos, ya desde el vamos, vos decís, es 6.6, ya no podés sanatear, te la pueden vender porque te pueden, esta gente fue la misma que dijo que iban a venir los, Muzama, ya habían comprado los Typhoon, ya habían comprado los Apache y no sé cuántos del lío más, entonces, te la pueden vender, pero, entonces, gente, usen la cabeza, a vos te pueden decir que entonces vos vas a la fuente donde dice la cosa, la fuente es justamente donde está la mejor data, la más seria, la más completa, FI6.net, y ahí te dice, no va a tener a esa y son para dolor de ellos, pero por el hecho de dolor, por el dolor en sí, porque ni siquiera lo tenemos, son así, con esa actualización van a ser menos, más antiguos, con menos actualizaciones que los 6.5 que nos ofrece Dinamarca, así que gente, como para muestras solo hace falta un botón, creo que queda más que claro, no me crean a mí, vayan a las fuentes y las fuentes le van a dar a entender después, pueden reírse en esos personajes, esos pseudos canales de información, ir a reírse un poco de las pavadas que dicen, pero bueno, que muestren fuentes, que sostengan de último que dice, no lo van a sostener a los tres fuentes porque no tienen cómo sostenerlo, porque como les estoy mostrando, es imposible ir contra con algo puro y duro como es lo que estamos viendo ahí, así que creo que ya con esto doy un cierre porque no tengo ganas de discutir más, porque tampoco compete ya la Argentina, cuando compremos por esas cosas casuales de la vida y no sé, pase, se crucen, alineen todos los planetas juntos y acá se decían a comprar los F16, bueno, hablaremos después de una comparación, lo que sea, por ahora está todo verde, está todo, no sé, verde no, perdón, está todo bajo llave, no hay nada que no haga ver, como si veíamos que se venía la compra del Oriol, que esto va a prosperar por lo menos este año, así que como siempre, si les gustó, den like, compartan, porque la idea es esa, compartir para informar y a los que tengan dudas, díganle, gente, déjenme hablar pavada, fíjate lo que dijo Ara, anda a F16.net, la más completa y a ver, decime en qué parte dice las barbaridades que está diciendo, así que nos estamos viendo en el próximo video. y a y a y a y a